En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía no ar. El invierno ha llegado y el sol no va a salir, saliendo de mi alma canta así. Quiero que me acompañen con las palmas al ritmo del rock and roll. Un, dos, tres. Vuelve, vuelve, primavera, 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 escalo, vuelve, vuelve, que te espero. Pues quiero decirte algo que tal vez tú no sepas, me siento deshonrado y avergonzado por ti. Vuelve, vuelve, primavera, por aquí, vuelve, vuelve, que te espero. Vuelve, 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 vuelve. Mi corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto. Porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Así se baila Palmas Palmas, palmas Chicas, un grito Siento que todo mi ser Se estremece al escucharte Pues tu voz arrulla mi alma Que te espera ardientemente Vuelve, vuelve, primavera ¡Caro, sal, caro, caro! Vuelve, vuelve, que te espero ¡Ah! Vete corazón te dice Mi vida yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Yo moriré de amor Yo moriré de amor Yo moriré de amor ¡Gracias!